En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, bienvenido. Capricornio, si deseas tener una atención personalizada, particular, por favor entra a arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Capricornio en el amor. A ver, el hombre de Capricornio no se está esforzando mucho por tener una vida afectiva placentera. Está bien que te dediques al trabajo, a la empresa, que tengas mucha responsabilidad en la vida. Todo eso está bien, pero date un tiempo para el amor. Los tienes al alcance de tu mano y no estás haciendo nada. La mujer de Capricornio en el amor. Después de muchos problemas, fracasos, desilusiones, llega para ti una ilusión, una bella y linda ilusión en tu vida afectiva. Espera y verás lo feliz que vas a hacer, mujer de Capricornio. En lo laboral hay un viaje para Capricornio. Capricornio. Así es, es un viaje que se va a prolongar. No es un destaque. Su centro laboral los están enviando a otro sitio. Pero cuando vayan a ese sitio van a encontrar cosas por explorar, para crecer la empresa y van a permanecer un tiempo bastante largo, más de lo que esperaban. Pero les va a ir muy bien. Va a ser exitoso todo ese viaje. Gracias por acompañarme.